Y como cada viernes, bienvenido a su segmento Comiendo Saludable con Chef Lucy, quien el día de hoy nos trae una receta de fideos de calabacita y salsa de hierbas al pesto. Bienvenida, Chef. Muchas gracias por tenernos nuevamente. Sí, efectivamente, el día de hoy en vez de utilizar estas pastas refinadas que ya conocemos, pues está muy de moda que utilicemos como los fideos de vegetales, y en esta ocasión estoy utilizando calabacita. Y también vamos a hacer una salsa de hierbas que va a combinar perfectamente con esta receta. Delicioso a empezar. Mira, vamos a comenzar con tres cuartos de nueces. Vamos a agregar un poquito de proteína, lo que es a esta receta, en un procesador. Y eso es lo primero que vamos a empezar a moler junto con dos dientitos de ajo. Ok. Entonces esto lo pulsamos como por unos diez minutitos, diez segundos, nada más. Sí. Así nada más para que se muela un poquito lo que es la nuez. Perfecto. Y aquí le vamos a empezar a agregar lo que son las hierbas. Podemos usar perejil, podemos usar, estoy utilizando cilantro, podemos utilizar también albácar y hierbabuena. Mira. Excelente. Aquí vamos a pulsar como por un minuto hasta que miremos una consistencia como de una pasta. Mira, ahí está, ya estamos agregando todos los ingredientes, se están incorporando. Y aquí, si tenemos la opción de agregar el aceite lentamente, lo podemos agregar, si tenemos como esta opción. Aquí no tengo la opción, pero vamos a agregar el aceite, preferiblemente que lo agregues despacio para que se vaya incorporando. Vamos a poner también un poquito de sal y pimienta al gusto aquí para darle un poquito más de sabor. Y vamos otra vez. Un minutito más hasta que tengamos una consistencia de una salsa. Y eso es lo que vamos a agregar con nuestros, con nuestros fideos. Mira aquí, y al final le agregamos un poquito de queso parmesano y va a quedar delicioso, mira. Qué rico. Ya puedes oler todas las hierbas frescas en la casa, aromatizar la casa, mira, es un aromatizante natural también. Y aquí vamos a agregar y vamos a empezar a cocinar estos fideos que son súper rápidos y nutritivos. Puedes agregar pollo, puedes agregar carnita o algunos camaroncitos si deseas. Ya sería ahí al gusto, ¿verdad? Sí, y con este hornito hasta lo puede hacer en el monte. Sí. No necesita electricidad. Ah, no, pero la licuadora. Pero la licuadora. Ahí hay como molcajete. Con el molcajete, listo. Y así le hacen, mire. Sí, con el ajito, ¿no? Eso se puede hacer. Sí, sí, sí. Mira, el monte. Y empezamos a oler ahí todos esos sabores, a cocinar un poquito y agregamos nuestros fideos. Como te comentaba, mira. Aquí empezamos a... Le baila, le baila poquito. Sí. Y lo mejor de esto, que estos fideos no toman mucho tiempo en cocinarse. Y le vamos a agregar un poquito más de sal y de pimienta. Y como en un minuto, pues ya tienes listo lo que es tus fideos. Mira. Ándale, pues ahí quedó, mire. Mira, ¿cómo lo ves? Mira nomás. En cuestión de minutos, ya tienes la cena lista. Mira. Ahí está. Y terminamos. Y se acabó. Mira. ¿Y cómo quedaría? A ver. Mira, aquí ya tengo un platito previamente servido, con un poquito de tomates. Ya le pusimos un poco más de queso parmesano. Y listo para servir. Y así quedaría, mire. Miren nada más. Qué chulada, miren. Ay, con una pizza a un lado. Ándale, loco. Ese olorcito, o sea, así... Pero de coliflor. Una olorista de coliflor, claro. Vamos a probar, a ver qué tal nos quedó. A ver. Sí, una receta muy fácil y saludable, que podemos incluso hacer para ahora que ya viene el festejo del día de la madre. Ya podemos hacer una pastita de fideos con un pollito y ya estamos listos. Mamá, hoy te voy a cocinar. Que diga, no tengo tiempo. Sí, tiene tiempo, mire. Pues ahí tiene la información, ahí tiene su receta de este viernes con Chef Lucy. Recuerde verla en telemundo3.com y en topmios.com. Muchas gracias, Chef, por acompañarnos el día de hoy. Volvemos con ustedes en los momentos.